Video tutoriales X-Chuck, a cargo de Dicey Varga y el Wilmer. Esto es una serie de videos que se estarán realizando en cuanto a lo que es las configuraciones y personalizaciones de X-Chuck. En el primer video, mostraremos lo que es las alertas audiovisuales. Para hacerlo, nos vamos a nuestra pantalla principal de X-Chuck, y en el menú superior, en la pestaña Configuración, seleccionamos Preferencias. Al seleccionar Preferencias, nos va a mostrar la siguiente pantalla, que está dividida en categorías. Categorías Interfax, Categoría Conversación y Categoría de Array. En la categoría de Conversación, tenemos las opciones Alertas, General, Registro y Sonidos. Principalmente, vamos a hablar de lo que es activación por sonido, que nos lo pidieron en el canal de YouTube. Al seleccionar Sonido, por defecto viene desactivado, no viene ningún sonido asignado a los eventos de X-Chuck. El primer menú es, si el método de la reproducción es automático, es un programa externo. Yo lo he puesto por un programa externo, y he seleccionado el reproductor, que viene por defecto en Canaima, reproductor de música. Canaima versión 4.0. La carpeta del archivo de sonido, donde se encuentran, es en la carpeta Home, del usuario, en la carpeta Hecha 2, barra Zone. Por defecto, esta carpeta no viene creada, así que debemos crearla. Nos vamos entonces a nuestra carpeta personal, marcamos los archivos ocultos que se vean, eso es en el menú superior, en la pestaña Ver, en la opción Mostrar los archivos ocultos, o con la combinación de tecla Control-H. Al hacerlo, nos va a mostrar nuestros archivos ocultos, entramos en la carpeta Hecha, y creamos la carpeta Source. Damos clic derecho, crear una carpeta, y asignamos el nombre. Ok, una vez creada, entramos a ella, y seleccionamos, o copiamos, la música que queremos utilizar en nuestro Hecha. Ya yo en la carpeta música tengo algunos sonidos establecidos, lo que hago es copiarlo, y lo copio en esta carpeta Sounds. Vamos a pegar, ok, ya una vez que tenemos nuestro sonido, volvemos otra vez a nuestras preferencias en Hecha, y tenemos nuestra carpeta de sonido asignada. Lo próximo será, asignarle los sonidos a los eventos de Hecha. En esta oportunidad, en este evento, yo lo tengo los mensajes al canal, lo que quiere decir que si activamos estas alertas, cada vez que se envía un mensaje al canal, va a reproducir el sonido que le asignemos. Para asignar el sonido, damos al botón Explorar, y seleccionamos el sonido que queremos que reproduzca. En este caso es complete. Aceptamos, y como ven, en la parte del archivo de sonido, nos muestra la ruta del sonido. Presionamos Aceptar, y Dyson nos va a enviar un mensaje al canal. Si se dan cuenta, ha reproducido el sonido que seleccionamos. Puede enviar otro mensaje para demostración. Perfecto, ya con eso hemos activado el sonido de que en nuestra chat, de cada vez que se envía un mensaje al canal, va a reproducirlo. A continuación, Dyson nos va a hablar sobre lo que son la activación de alertas, alertas visuales, y como hacer, como completar Ignite de un usuario. Ok, nos vamos a la barra de herramientas, a la barra de menú, perdón. Como lo hicimos, nos aparece la categoría de interfaz, conversación, y red. Esta vez, no es sonido, sino alertas. Como ven, tenemos todas las alertas desactivadas. Las alertas son las al canal, mensajes privados, y resaltados. Cabe destacar que estos mensajes resaltados son los mensajes en los cuales nos mencionan. Las opciones que tenemos es mostrar globos de bandejas al sistema para mensajes al canal, mensajes privados, y mensajes resaltados. Este globo es el que nos aparece en la parte inferior de la pantalla cada vez que envían un mensaje. Pestañear el icono de la bandeja del sistema para mensajes privados, y resaltados. Pestaña de barra de tareas para mensajes privados, y resaltados también. Emitir un sonido para mensajes privados, y resaltados. Cabe destacar que para que estos sonidos se puedan reproducir, hay que hacer el paso anterior que nos explicó Wilmer. De asignarle un tono, porque no activar el mensaje al canal. Puesto que muchas veces entablan conversaciones a las cuales no estoy incluida, prefiero no recibir notificaciones, debido a que estoy ocupada por X o por Y. Entonces prefiero dejarlo solamente al globo y ya. Ahora pasamos a lo que es la caja de entrada. Y nos muestra el símbolo, si queremos. Después de mencionar a alguien, ¿cómo lo mencionamos? Marcamos las primeras tres letras de su nick, y la tecla tabulación. Este símbolo puede ser un punto, coma, punto y coma, es independiente, cada persona pone el que quiere. En este caso utilizaremos el punto y coma. Aceptamos, y por ejemplo, marcamos el W tabulación, el Wilmer. Y como podrán ver, nos aparece el punto y coma que acabamos de seleccionar. Es muy sencillo. ¿Cuál es la tecla de tabulación? Muchas personas no la saben. Esta tecla es la que está ubicada en la parte superior del bloque de mayúsculas. Es esta que está resaltada. Es muy fácil de encontrar y es más rápido, ya que muchas personas no saben cómo mencionar a otras. Ok, bueno, gracias Daisy. Gracias por mostrarnos cómo es activar lo que es las alertas visuales y cómo completar el nid de un usuario. Con esto damos conclusión al primer video, que habló de las alertas audiovisuales, cómo activar el sonido y los globos en el chat. Espero los comentarios en el canal, en el video. Si quieren otro video, digan de qué, qué desean. Algún activarse en un plugin o cualquier cosa. O bueno, todas sus críticas constructivas y destructivas que tengan. Gracias a todos por ver el video. No sé, Daisy, despídete. Chao, y gracias por verlo. Dejen... Los me gusta. Correcto. 65 diamante. Salud. Cuénita. Gracias.